Hola, ahí estamos. Bueno, continuando con las exposiciones, ahora lo invito al ingeniero, disculpen, Gustavo Monte, de la UTN de la Facultad Regional Neuquén, quien nos va a hablar de la interacción universidad-sociedad. Experiencias de empresas de base universitaria en la UTN. Hola, buenas tardes. Entonces, lo que voy a presentar es lo que estuvimos haciendo en la Facultad Regional de Neuquén, de la UTN, que tiene su sede en Plaza Winkel, sobre la vinculación de la universidad con la sociedad. Primero, si debe involucrarse, y si debe involucrarse, cómo se tiene que involucrar, y qué mecanismos hemos encontrado nosotros para lograr esa vinculación. Lo que voy a... en la presentación, primero voy a tratar de la misión de la universidad, sobre todo sobre la vinculación. Algunas definiciones básicas de ciencia, tecnología y técnica que nos van a orientar, bueno, pero cómo se tiene que vincular la universidad con su sociedad, ¿no? Y el marco legal, cómo se relaciona el Estado también en todo esto, las barreras que existen y las experiencias que hemos logrado en la UTN Regional Neuquén. Primero, la universidad, su rol fundamental es formar egresados, pero ese no es el único objetivo. Fíjense que, por ejemplo, tiene que interactuar con el sector productivo y el Estado generando un ambiente propicio para los procesos de innovación científica y tecnológica necesarios para el desarrollo sostenible del país. Esto es un extracto de la misión de la universidad. Es decir, la universidad necesariamente debe involucrarse con su realidad. Entonces, ahí aparece, digamos, nosotros de alguna forma nos vamos a tener que vincular con el medio, con la región. Algunos aspectos importantes de esa vinculación es que una vinculación es el encuentro mutuo con otros sectores con el propósito de mutuo enriquecimiento. Es decir, tiene que generar interés de ambas partes para que la vinculación sea exitosa. Algunos puntos sobresalientes son estos. Comunicación constante, disponibilidad de recursos, una política clara y apoyo institucional. En realidad, la universidad tiene que trabajar con la industria, con su sociedad, para lograr este objetivo. Algunas definiciones básicas de tecnología, porque nosotros nos vamos a vincular, ¿para qué? Básicamente para resolver problemas de la sociedad, para interactuar con la sociedad. La universidad, en eso es su rol fundamental, aparte de formar egresado, ¿no es cierto? Entonces, la tecnología, si nos vamos a vincular desarrollando tecnología, la tecnología tiene tres factores fundamentales para que se logre un éxito, que son técnicos, económicos y políticos. Los tres factores tienen que estar presentes para un desarrollo exitoso de una vinculación. La tecnología es el conjunto de conocimientos propios de una arte industrial. Es decir, un actor, en este caso la universidad, posee una tecnología y tiene un interés de la sociedad por vincularse a través de esa tecnología, pero tienen que lograrse estos tres factores que estén presentes, ¿no? Técnicos, económicos y políticos. La universidad, ¿qué hace? Ciencia, tecnología. Es importante por ahí notar algunas diferencias básicas entre tecnología y ciencia. En la misión de la universidad menciona que la universidad debe lograr un balance correcto entre ciencia y tecnología. Por ejemplo, la tecnología está orientada a las necesidades y la ciencia orientada al conocimiento. La tecnología es parte de la utilidad y la ciencia parte de la búsqueda del conocimiento. La tecnología soluciona problemas prácticos y la ciencia es la solución interrogante. La tecnología es constructiva y la ciencia intensiva. El objetivo de la tecnología es un nuevo objeto de tecnología como producto de la ciencia, mientras que la ciencia, un nuevo conocimiento como producto del análisis. Las dos partes de desarrollo e investigación que puede hacer una universidad están vinculadas, pero la tecnología es lo que está más cercano a la sociedad. Vamos a ofreciar la sociedad. Y la técnica... ¿Qué diferencia entre una técnica y una tecnología? Bueno, la técnica es básicamente procedimental, habla de procedimientos, en cambio la tecnología es procesal e involucra a técnicas, conocimientos y un conjunto de factores. La técnica es unidisciplinaria y mientras que la tecnología es multidisciplinaria. y la técnica... ...involucra intereses individuales... ...la tecnología... ...la tecnología y intereses colectivos. Bien. La relación de la universidad-empresa... ...en realidad... ...hace algunos años... Recién ahora hay una relación un poco más fluida, pero en principio la universidad no tenía mucha vinculación con su medio. Es más, en algunas universidades era mal vista por parte de la comunidad académica que uno desarrollara o se involucrara mucho con la sociedad, sino que más que la universidad estaba para crear ciencia y no tecnología. A partir de 1984, bueno, se crea dentro del CONICET el área de transferencia de tecnología y las universidades se suman a esta iniciativa y comienza una relación más fluida con la universidad. Pero la universidad tiene distintas formas de trabajar que las empresas y la sociedad. Y acá aparece, bueno, el Estado tiene un rol fundamental en esta relación. Este es el triángulo de Sábato que nos vincula a las empresas con la universidad. Y el Estado también se involucra en esta conexión como facilitador de esta relación. Por ejemplo, hoy en día a las empresas se les requiere que se conecten con una universidad para conseguir un aporte no reintegrable. Y en la universidad también que en su proyecto se involucra en alguna empresa para lograr fondos. Entonces el Estado está actuando como facilitador de esta relación. Bueno, hay un montón de leyes, se crean las unidades de vinculación tecnológica, porque la universidad no tiene una interfase fácil para el mundo empresario. Entonces se crean las unidades de vinculación tecnológica que permiten una interfase ágil entre universidad y empresa y permite recibir remuneración por parte de las universidades, cosa que no estaba antes permitida. Entre las barreras para concretar una vinculación, tenemos barreras tecnológicas, organizativas y personales. Cualquiera también, cualquiera de estas barreras que esté presente dificulta esa vinculación. ¿Cómo concretar una vinculación? Bueno, el proceso es un proceso de adopción de una nueva tecnología, hay un montón de barreras, tenemos que planificar, asignar recursos, controlar, todo lo que involucra la realización de un proyecto dentro de una empresa. Como les decía, bueno, hay una red de vinculación tecnológica de universidades nacionales. Es decir, tenemos un montón de herramientas, el Estado facilitador, así todo, es bastante difícil establecer una vinculación. Digamos, ahora vayamos con toda esta introducción a la realidad. La UTN, la Facultad Regional de Neuquén, está en Plaza Huínco, acá en la provincia de Neuquén. ¿Qué realidad tenemos en la región? Primero que la matriz productiva está orientada a la industria del petróleo y gas. Estos son todos los factores negativos, ¿no es cierto? La industria del petróleo emplea tecnología que es desarrollada en otros países. Entonces, es muy raro que requiera soluciones tecnológicas a la universidad. Y hay una escasa o nula industria electrónica. Las carreras que se dictan en la UTN Regional de Neuquén son electrónica y química. Yo estoy hablando básicamente por la parte de electrónica. Pero digamos, ¿cuáles son los puntos a favor que tenemos? Primero que tenemos, se creó una unidad de vinculación tecnológica en la regional. Tenemos una gestión de la universidad que es muy proactiva con este tipo de relación. Hay apoyo de los gobiernos provinciales y municipales y hay mucho por hacer. Entonces, una de las formas que pensamos de solucionar esto es se impulsó la creación de empresas de base universitaria. La empresa de base universitaria es básicamente una empresa que se incuba dentro de la universidad que tiene dos fases, una fase empresaria y una fase académica. Por un lado está mirando a la universidad, está apoyada por grupos de investigación y desarrollo de la universidad. Por otro lado, tiene una interfase más empresaria. Entonces, la empresa se asocia con la universidad para desarrollar su inserción en el medio y la sociedad ve una interfase más empresarial que facilita de concretar todas esas barreras que yo les mencionaba. Una de las empresas que creó es EUTEN, que tiene tres pilares, desarrollo de tecnología orientada a la industria electrónica, genera productos neuquinos y relaciona el sector productivo con el académico. Lo primero que se empezó a fabricar, bueno, un viejo reclamo de la región eran los controladores para señalización, o sea, semáforos. O sea, que el primer diseño fue diseñar semáforos y fabricar semáforos. Se han vendido, por ejemplo, en el municipio de Cutalcó, Plaza Huínculo y Cateriel. Bueno, actualmente se están fabricando estos semáforos que son de una tecnología muy interesante porque permite, por ejemplo, tienen registro de fallas, comunicación por redes celulares, un montón de ventajas. Ahora se está desarrollando un sistema de estimación del flujo de autos mediante procesamiento de imagen. O sea, hay todo un apoyo de tecnología atrás de un producto que se transforma en un producto para la sociedad que cumple con todas las normativas. Otro trabajo que se realizó fue en el control de dioramas para un museo que se va a inaugurar en la ciudad de Cutalcó. Un diorama es una representación en 3D de una escena en tres dimensiones donde lo que realizamos nosotros fue todos los controles de animación y de iluminación de esas escenas. Por ejemplo, acá, esa es una foto de un diorama cuya animación e iluminación está controlada por un sistema desarrollado por la universidad y por la empresa de base universitaria. Esta, por ejemplo, también es una foto, esto es un diorama también. Hay que verlo para lograr los efectos de realidad, de control, de movimiento. Esta es otra, no se puede mostrar mucho, pero bueno. Este es un paisaje de acá de la zona. O sea que son 12 dioramas y se controla, se diseñó todo un control inteligente con iluminación de tecnología LED y de automatismos. Todo ese sistema fue desarrollado en la empresa esta. Cada controlador tiene una interfacina alámbrica. Desde la computadora, fíjense que de la computadora yo puedo, se puede animar la escena de cada uno de los 12 dioramas. Por ejemplo, esta tecnología obviamente que no existe porque para dioramas no hay nada, pero la tecnología que existía era un control de escenarios, pero claro, generalmente son importados y era muy inaccesible. Por ejemplo, acá se puede lograr para cada una de las salidas y entradas el control de iluminación, también se puede lograr el color de cada una, todo programable desde la computadora. Se diseñó un hardware que es este, que tiene una interfacina alámbrica, interfaz USB. O sea, son desarrollos que están al mismo nivel de cualquier desarrollo mundial. Encima, muchos de estos desarrollos no existen en el mundo. Otro trabajo que fue desarrollado acá para la Optics, que es un monitoreo de las estaciones repetidoras de televisión de la provincia. Se instalan, monitorean equipos de transmisión. Este sistema, bueno, cuenta también una comunicación por red de celular, en su momento iba a ser por mensaje de texto, en realidad tiene mensaje de texto por red de datos celular y también un puerto de internet. Este sistema ya se instaló uno en la repetidora de Zapala, y se está desarrollando, la Optics está desarrollando toda la interfase de interacción con la base de datos que genera este equipo. O sea que podríamos decir que este desarrollo es un desarrollo conjunto también. Bueno, esta es la característica de la unidad de control. Bueno, maneja alarmas, maneja un montón de... Pero, bueno, lo que logran es que mejora la calidad del servicio, fíjense que a través de un desarrollo que hace la universidad, que se inserta en la provincia, mejora la calidad de la gente de la provincia de Neuquén. Estas son las características técnicas. Bueno, tiene comunicación GPRS, puerto de internet, todas estas entradas, salidas, analógicas, digitales, o sea que son todas programables, son bastante versátiles del equipo. Esta es una foto del equipo. Esto todo está desarrollado por la empresa, donde también se involucran alumnos, profesores, o sea, es importante porque por ahí el usuario ve un producto terminado, pero en la provincia se está desarrollando un montón de cosas, hay un montón de pasos que posibilitan esto. Bueno, como conclusión, la universidad tiene que involucrarse activamente con la sociedad, resolver sus problemas, interactuar. El Estado también tiene un rol fundamental en la promoción de este tipo de vínculos, que históricamente ha sido bastante difícil de concretar. Y hoy en día se están creando otras empresas alrededor de esta que originó todo esto. Y también es importante notar que, bueno, esto surge como iniciativas personales, pero uno tiene que ver siempre qué mecanismos de realimentación hacen que esto sea exitoso, porque en cualquier ámbito uno, mediante un impulso personal, desarrolla algo, después tenemos que ver qué mecanismos de realimentación sistematizan las acciones. Y, bueno, la realidad regional, como le decía, nos obligó a la universidad a tomar un rol proactivo en el desarrollo de la región. O sea, que lo que nosotros pretendemos es instalar una industria electrónica en la región de Plaza Bincoco, Cúterco, dado que la electrónica es una industria que, entre sus ventajas, la ventaja grande que tiene es que no requiere una inversión inicial elevada. Lo mismo pasa con la industria del software. La industria del software argentina tendría que mirarla con más detalle porque es una industria que puede explotar porque no requiere inversión inicial. Bueno, muchas gracias. ¿No sé si hay alguna pregunta?